La señora Gladstone está vigilada. Seré precavido. Esperaré hasta que esté sola. Es mi oportunidad. No se puede asistir al baile de la reina sin hacer una aparición adecuada. No se puede asistir al baile de la reina sin hacer una aparición adecuada. No se puede asistir al baile de la reina sin hacer una aparición adecuada. No se puede asistir al baile de la reina sin hacer una aparición adecuada. ¡Cálmate! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Buen chico! Vale. Necesito un uniforme de guardia. Hecho. Sabía que no me fallaría. Pero prométame, Jacob, que devolverá el carruaje del señor Gladstone. ¡Oh, claro! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Calma! ¡Calma!